Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Programa 281, en el que vamos a leer este libro. 22 poemas y la máquina electrónica o cómo desesperar a los ejecutivos. Un libro de Miguel Oscar Menaza con, ven, el cuadro de portada es Tupac Camaru, un cuadro emblemático de Miguel Oscar Menaza, maravilloso, aquí lo tienen, qué preciosidad. Y por la parte de contraportada tenemos al autor, otra preciosidad. Bueno, entonces vamos a empezar la lectura, pero vamos a compartir antes, claro está, con nuestros amigos. Entonces, ustedes también pueden compartir en sus redes sociales. Bueno, vamos a compartir, first of all. Buenas noches amigos, bienvenidos al programa 281 de Leyendo Amenaza. Bienvenidos, vamos a compartir aquí también. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Y para hacer una breve biografía del autor, voy a leer la contraportada del libro que dice Miguel Oscar Menaza nace en 1940, poeta, psicoanalista, médico, pintor y editor. Actualmente dirige la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0 y en dicha institución es responsable del Departamento de Formación Empresarial Superior. Sus últimas realizaciones son La Familia Española, corto seleccionado en el Festival de Cine Europeo Independiente y el largometraje Infidelidad. Próximamente realizará su segundo largo, mi única familia, ahora en su haber cuenta con cinco largometrajes y más de veinte cortometrajes. Intentos autobiográficos. Hola Marcus, buenas noches. Primero intento. Nací en un barrio, Parque Patricios. Crecí sin grandes contradicciones. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Segundo intento. Entre sueños veía monedas de oro y un enanito encantador tocando una corneta. Tercer intento. Tomaba mi sopa todos los días y rompía baldosas sin cesar en el cordón de la vereda. Después vinieron los tiempos de la ronda y mariquita no me toques que te rompo la jeta. Cuarto intento. Se llamaba Beba, bebita corazón de limón. Yo tenía diez años, ella ocho. Beba, bebita corazón de limón, vení, no seas sonsa. Vamos a buscar el látigo debajo de la cama. Hoy podría hasta no reconocerla. Quinto intento. Los miércoles era el día de los funerales, es decir, el día de más propinas en la capilla de San Miguel. Los muertos vivos rezaban por sus muertos muertos y ponían la guitita en la alcancía especialmente preparada. Sexto intento. Mi madre nació en Pompeya, cerca de una iglesia. Mi padre nació en Tiro, cerca del mar. De ahí mi solemnidad. Mi madre solía contarme historias de amor. Séptimo intento. Yo era pulcro y me lavaba todos los días el corazón. Después vinieron los veranos violentos y lo que pasa es que vos no te lo permitís y a vos qué te parece y una corbata es una corbata. Octavo intento. Fui vendedor ambulante, feriante, estudiante de medicina, caminador, caminador incansable, actor de teatro, psicoanalista fuera de la ley, carpintero, enamorador de viejas adineradas en mis años juveniles, en mis violentos años juveniles. Digamos que todos estos oficios fueron dedicados como el agua de rosas. Digamos, por ejemplo, que me gustaría tener un caballo de carreras, como en mi infancia me hubiese gustado tener una bicicleta, un tren eléctrico y un cachorro de leopardo. Digamos, por último, que me gustaría ser cantante de ópera y lanzarles grititos de amor, desgarradores grititos de amor a las jovencitas de los primeros palcos. Todo fue como vos y yo creíamos. No hubo soledad ni piedra dura que romper ni altura inalcanzable. Y fue entonces cuando nos condujimos de otra manera, sin límites, sin la mala costumbre de la risa hasta el dolor. Y nuestros amigos y enemigos comenzaron a preguntar por qué. Teresa Poi saluda, buenas noches. Hola Teresa. Voy a compartir un momentito aquí en... Grupo Cero Televisión. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Buenas noches. Estamos leyendo 22 poemas y la máquina electrónica o... ¿Cómo desesperar a los ejecutivos? En la ciudad. La soledad del parque ha vuelto. La soledad del niño que no se puede dormir pero tampoco levantar ha vuelto. ¿Qué hago con ella ahora cuando no quedan parques que frecuentar ni habitaciones donde dormir? Cosas de la ciudad. Toda la gente, todo su alrededor, sus 20 años, todos la vieron jugar. Jugaba la vida, caminaban sus sueños a la guerra. Su madre, amante de los solitarios, solía cantar con sus vecinos. Un día, el otoño se hizo frío de golpe y ella conoció su llanto cuando vio sorprendida que los ríos secaban de tristeza. Humedeció la voz de su madre, la partida de octubre, el canto de sus vecinos, la fotografía de su padre. Y así, tan dulce como una revolución, se acostó sobre la ciudad y abrió sus piernas como para que todo el mundo la amara. Ella del llanto y mi padre A Norma Ella lloraba siempre a medianoche, ocultándose entre las ramas oscuras que se desprendían a veces del último momento de la casa. Detrás de mi padre, que se levanta en otoño temprano para secar el agua del llanto o beberse del cielo el primer aliento de la mañana, ella lloraba siempre de la misma manera. Pero algunos días afortunados, recuerdo en primavera, encontraba monedas en su llanto, corría para tenderse en el aire y amar desesperadamente. Cuando mi padre se levantaba incapaz a la hora del llanto, ella, que sabía mirar alegremente, bailaba un amor a su alrededor, diciéndole mentiras. Eri Selene Viento saluda Eri Selene Viento Conscripto clase 40 A veces te pierdo No sueles estar en los ojos de ningún marinero de mi país. Ellos son altos y hablan de sus mujeres, voluntariamente casadas con ellos, voluntariamente cansadas de ellos, casualmente enamoradas de otros. Tú no apareces en sus ojos, pero en verdad ellos no saben de ti más que estas ganas mías de decirles. Hace tanto tiempo que no la veo, ella es dulce, como el corazón de vuestras abuelas, ella no está cansada, y si no aparece, es porque le gusta ser misteriosa. Los ojos de los marineros de mi país son de un color ronco, mas ella, a veces, se complace en convertirlos en tardes de verano. Cuando esto sucede, ellos miran dulcemente mi tremenda manera de saber estar solo, y al continuar sus caminos, se acuerdan de sus mujeres. Que ha ganado, ha debido ganar el Madrid. ¿Cómo? El Madrid ha ganado la Copa de Europa, creo, sí. Le ganó el líder, pues. Me parece que sí. Atenas Atenas era la muchacha que tenía un país entero en los ojos. Los peces la remolcaron hasta más allá de las cañas altas, y ella comenzó a sentirse sola antes que sus ojos fuesen color país. Solía caminar desnuda por el cielo y decirle a Dios que la corriese, que la mirase. Ella y los cuentos se parecían. Cuento Nació en el puerto, entre maderas de amor, golpeadas por hombres sucios y una canción de golosinas. Ella Un día era rubia, luego nació su corazón y los hombres le compraron juguetes. A veces se atrevía, hablaba de su padre. Quepa Ríos saluda. Buenas noches, gracias. Hola, Quepa. Un momentito que voy a compartir. A seguir compartiendo. Hola amigos, buenas noches. Pueden compartir en sus redes sociales, que estaremos encantados de ser más. El terror del puerto. Estamos leyendo este libro. 22 poemas y la máquina electrónica o cómo desesperar a los ejecutivos. Ahí lo voy a poner en... En link link. Las casas se desprendían hacia el mar, como palomas sacudiendo sus ventanas hacia la calle, hacia la ciudad. Los muchachos pecaban misteriosamente en sus cuerpos, esperando que alguna sirena tipo Francia los atrapara para amarlos en el fondo del mar. Ella podría besar sus hombros desnudos y hasta sus sexos deslumbrados por esa voz que desconocen salada por el mar, diciéndoles palabras terribles para sus años. Algunos hombres silbaban. Muchachas extranjeras, no vírgenes, pero pulcramente vestidas, miraban el mar. Hola Virginia, dice Marcus Siebenbrunner. Gracias por mencionar mi nombre antes. Tu cara y labios, el cuello y los colores se ven bien, aunque no significa, no sé, qué significa el contraste en el fondo, etc. Te deseo una noche exitosa. Saludos a Miguel Oscar Menaza también. Gracias Marcus, thank you very much. La primera inquietud En las mañanas de febrero, mes de las uvas casi todos los años, mes de las lluvias en algunos años como este, cansados, percudidos por este calor insoportable que no aguanto más, querida mía, alegre o desconsolado, solo en la ciudad miserable y querida, esperando la muchacha prohibida para el juego que haremos. Sorprendidos, enteramente sorprendidos de nuestra indolencia, de nuestra falta de crueldad para el amor, para la firme juventud de ahora. Febrero, llueve la ciudad, maldita enamorada, dulce ciudad de Buenos Aires, donde en las mañanas uno puede hacerse a la tarea de los nombres definitivamente aprendidos, a la tarea de no te vayas querida, ven, juguemos junto a la mujer y al hombre, desesperados, atormentados, enamorados, libres. En esta tierra ahora, donde la lluvia hace verdes tus olores, el corazón, el exacto momento de las maravillosas palabras, comenzar a arreglar los miedos a la medida del amor, las lluvias a la medida del amor. Carlos Latorre saluda, buenas noches Virginia, el Madrid, el Real Madrid, campeón de Europa. Muy bien, bravo. Bravo, aquí se está celebrando. Termino, están los fuegos artificiales. He comenzado la mañana. He comenzado la mañana, ágil y fresco, amante de las bondades naturales de los viejos poetas, poniendo el oído en el vientre de mi amada, escuchando toda la historia de la poesía moderna, hasta el canto del río, hasta el canto de los nuevos poetas. No hay rincón oscuro en la mañana. Sol, alto, sol, fuerte, sol, abierto, no respeta el amor. En la mañana se debe tomar café con leche, nada de besos de terror, besos de amor en la cama de los grandes poetas. Mi mujer canta, alegre y cantora en la mañana, ha gozado. El gran sol pasa de largo, inunda la habitación vecina. Un saludito y fusivito desde Barcelona. Saludito y fusivito para Carlitos. Y Mariana García lo está viendo. Hola, Mariana. La Calecita, juego para niños. Recorrer las calles de mi barrio, sueltas las amarras de mi niñez, no es mi oficio. Camino con los hombres hasta cansarlos de tanto hablar de la ciudad, que cada día descubro en mi amada, tímida, y de la provincia en mis amigos que se toman sus vinos y sus mujeres, en la capacidad de la tierra. Salto, desato el corazón y empecinadamente invento gestos y palabras para el amor, como los pescadores del pueblo de mi padre, redes y barcas para la pesca. Padre ya no tiene su juventud en casa. Su pueblo y las mujeres de su pueblo se han perdido en Buenos Aires. Esta ciudad que conozco no es un juego para niños. Gracias, Carlos. Esta tranquilidad, esta paz, por la cual somos capaces de cometer los errores más enormes, de hacer las más felinas trampas, las traiciones más oportunas, esta tranquilidad, esta paz, algunas veces es el amor. La realidad juega, juega con nosotros. Yo he pagado mi boleto, he sacrificado mi nombre, exijo mi viaje de placer. He hecho muecas feroces en lo real, pero ella no se aleja de mí, más que la longitud de tu rostro. El hombre vuelve siempre, siempre vuelve el amor. Estupendo, los soles mueren solos, los solos mueren solos. Los acompañados, los tercos, los sacerdotes vagabundos, los suaves mueren solos. Nosotros, los poetas, que guardamos aliento para pegar sin respeto a Dios, para escupir los rostros, no debemos morir, morimos solos. Conocimiento El hombre solo, solo a la fuerza, porque tiene una gran voluntad. Me las aguanto y listo. Hace llamadas telefónicas, se deja caer voluminoso, seguramente en una cama, un diván, un suelo querido por él, por ellos. Todos los cuentos son iguales. La mujer sola se tiende antes de sonreír, examina sus ropas, su cuerpo disponible. No habla, aprieta sus piernas con dolor. Cada cual a lo suyo como pueda, la calle a la calle, el hombre al hombre y basta. Si te propongo el cielo, no me creas. Dame un beso ahora, luego hablamos. El hombre solo muere de bronca un día y nadie sabe. La mujer sola sonríe desde hace mucho tiempo. No habla, aprieta sus piernas con dolor. Campo alegre La tierra se enfurece o descansa cuando las manos del campesino se alejan corriendo velozmente al pueblo donde mujeres abiertas como el mar lo esperan. Madres de amor, hembras de amor, cantan y escupen tus espaldas. Aquí, donde tu piel dolorosa se agita, tú sabes del dolor de los surcos cuando tus manos se agigantan. El amor se agiganta, no se te parte el corazón, la sangre no se vierte. La revolución también espera. Sí, me sentó muy bien cantar y bailar, Carlos, exacto. A todo el mundo le hace bien. Descanso Vuelve el rumor, acrecienta las formas de la primavera. Robusto calor de diciembre, despedaza los frenos. Hierve la soledad, se quema el hambre. Mujer sola con vestido de noche, canta, canta, dulce canción para mi sueño. Eras joven Eras joven, no te bastaba el amor, tus grandes ojos no bastaban. El río, las escalinatas del río, un río enamorado o sucio, recordado con amor, odiado o simplemente recordado. Una infancia sin fin, algunos nombres y esa primitiva o heroica manera de querer. No bastaban las mujeres penetrando tu cuerpo penetrado, detenido. Mil caricias detenían tu cuerpo. Los malos pensamientos no bastaban. Vos creías que el amor era empujar y revolver un poco, revolver por lo menos hasta encontrar palabra, una sola palabra. Una tarde, el sol estaba en todas partes, tu corazón de sol hasta los ojos, tus ojos, tu joven cuerpo, iluminados alegremente por el sol, sordo como una tapia, te mataste de bronca. Último canto. ¿Terminamos aquí o leo el último canto? Ok. ¿Está bien? No. Bueno, queridos amigos, está bien la lectura de hoy, sábado noche, para cerrar el sábado cultural y artístico del Grupo Cero. Les esperamos mañana, ya saben que mañana tenemos la programación de Grupo Cero Televisión. Tenemos tiempo para bailar a las 5, concierto de flamenco, poesía a las 6 y a las 7, el broche de oro del fin de semana. Recital de poesía de Miguel Oscar Menaza, del libro Llantos del Exilio. No se lo pierdan, les esperamos. Y en Leyendo Amenaza, el próximo programa. Gracias, buenas noches.